La Batidora La Batidora Claro, el aura es un campo energético que tenemos dentro y alrededor de nosotros, el aura es como el cuerpo energético, una fotografía del alma Fotografía del alma Sí, exactamente A ver, podemos ver una fotografía, ahí estamos viendo Ahí se ven fotografías del aura, estas fotos fueron sacadas de una, y eso es lo interesante de la cámara Kirlian, esa es la cámara Kirlian que veamos aquí Es una cámara especial para poder sacar el aura Exactamente, es una cámara que fue desarrollada de un ruso en el 1939, una cámara que puede sacar fotos del aura Con otras palabras, desde entonces el aura ya es un hecho científico porque se puede ver a través de la foto Es una simple creencia Exacto Es un hecho científico Es tangible Exactamente, y en el aura por ejemplo se puede ver la salud Estamos en unos puntos ahí en el aura, en la fotografía Sí, bueno, esos son los chakras también, esos son los siete chakras que igual hay dentro del aura Y ahí ya empezamos a hablar de la anatomía espiritual Conocemos la anatomía física, el cuerpo, sus órganos, sus huesos y todo eso Y la anatomía espiritual sería por ejemplo el cuerpo, es el aura, los órganos son los chakras Cada uno de los órganos tiene su función Si uno de los chakras no funciona bien, obviamente algo anda mal Exactamente, así como con el cuerpo físico Los órganos pueden fallar, pueden tener algún problema Exactamente Y ahora, ¿es accesible para que toda la gente, yo quisiera ver mi aura? O sea, sí o sí tendrían que tener esos equipos especiales O uno puede saber a simple vista de que si Fiorella tiene un aura bueno, negativo Para ver el tema de los chakras Tiene un buen aura ella Usted puede verlo, o sea, así a simple vista podemos hacer un análisis pequeño Claro, el aura, mira, la cámara nos muestra el aura como es Y obviamente hay gente que puede ver el aura sin la cámara Como Martín Sí, yo por ejemplo no uso una cámara porque si yo veo a una persona Puedo ver no solamente el cuerpo físico sino también el cuerpo energético Si quieres podemos ver un poco A ver, a ver, vamos a hacer de mí Entonces Martín va a analizar mi aura Sí, a ver Bueno, necesitas que esté en alguna posición No, así como estas, no vamos a tocar todo porque hay temas que no son para el público Me voy, me voy No te puedes quedar Sí, por eso ahora Por ahí la lela del Martín no me corresponde No le esté saborificando Sería aura Vení acá Que vea mi aura A ver, ven aquí Entonces tú El aura en sí Empezamos con la salud Porque en el aura se puede ver, como ya dije, la salud Pasado, futuro, vidas pasadas, etcétera Entonces el rojo en el aura normalmente es debilidad física Y en el caso tuyo, si veo tu aura me llaman la atención dos aspectos Primero los huesos, las articulaciones que son rojos Y eso muestra que tienes que tener cuidado con los huesos Con problemas de articulaciones Normalmente esto así como tú lo tienes puede llegar a reuma o artritis Y si normalmente esto es genético, ahora hay alguien en tu familia que lo tiene Mi abuelita tiene un poquito de reumatismo en los dedos, sí Entonces lo bueno del aura es que como ahora en este caso se pueden ver cosas que todavía no están Puedo prevenir Puedes prevenir Hay enfermos, por ejemplo, hablando del segundo tema físico Esto todavía está en el aura pero no está manifestado físicamente Otro aspecto físico que ya se ve que ya está manifestado pero no es nada grave Es que hay mucha tensión por aquí en esta parte Y ahí yo te recomendaría que haces algunos ejercicios ¿Cómo se llama esta parte? Mandíbula Mandíbula Tensa Tensa porque si no hay el peligro que haces en la noche tus dientes Hagan así Eso es otro tema que digamos está un poco andando no como debería Y lo segundo aquí en la parte del estómago Tu digestión, tu estómago está súper nervioso Y eso es algo que tienes que controlar un poco También Después tu tercer ojo, el sexto chakra Ahora estamos hablando de los chakras Es bastante grande, fuerte Quiere decir que tú eres una persona muy intuitiva Ahora hay distintas, hay muchas formas de expresar la intuición Es como con el arte Si uno es muy artístico puede pintar, puede bailar, puede tocar música, puede sacar fotos Lo mismo con la intuición Hay gente que usa la intuición para curar, otros para leer el aura Y en el caso tú la intuición es para leer la gente Si tú veas a una persona puedes escanear las personas Y captas muy bien su personalidad y su forma de ser Lastimosamente no lo estás aprovechando siempre para ti Como podrías Por ejemplo en el tema de las relaciones, del amor con los hombres Y ahí sería bien que escuches un poco más a lo que tú sientes Es como que sé si me conviene o no Pero no me escucha igual Y después boom Y meto la pata Teniendo todo el poder intuitivo de poder Si le hiciera caso me evitaría Muchos problemas y pérdida de tiempo Entonces el tercer ojo está Está acentuado Está bien Todos tienen el tercer ojo Sí Pero después me están leyendo, no me interrumpas ¿Qué más? Todos fuera Bueno Un ratito, me está leyendo el aura Y en términos generales Tú eres alma vieja Hay personas que son alma vieja Quiere decir que tenían muchas vidas pasadas Ah, sí Y hay otras personas que tienen menos vidas pasadas Y en el caso tuya, sí Tenías muchas, muchas vidas pasadas Por eso alma vieja Y si me abro Porque se pueden ver vidas pasadas en el aura A ver si me sale algo así A ver O sea, soy más sabia Tengo muchas vidas Sí Debería ser, debería ser No eres Y lo que me sale ahora son imágenes de un hombre Y te veo como soldado ¿He sido soldado en otras vidas? The Game of Thrones ¿En serio? Yo sabía que tenía que ser hombre en alguna vida Sí Y normalmente salen las vidas pasadas que no son muy lejanos todavía Entonces esta vida como soldado era quizás la última o la plenúltima Una de estas A reciente A ser que tuviste una guerra reciente Y se puede ver en el aura igual lo que se viene Sí, claro De tu futuro De laboral, profesional Sí, se puede, sí A ver Profesional Veo Ahora estamos hablando de un proyecto profesional Que no es aquí en el canal Tuya Que Uf, eso es interesante Cambios muy fuertes en un proyecto Que no tiene que ver con el canal de televisión Además te van a ofrecer un nuevo puesto No aquí en el canal Sino en un proyecto externo Y eso te va a ir bastante bien En el supermercado Además, además veo un viaje dentro de Bolivia Dentro de no mucho tiempo Y el viaje será No es por placer Sino por algún proyecto de trabajo Ah, en Trinidad voy a estar Pronto en dos semanas por teatro Este viaje te va a ir bastante bien Muy exitoso Y hablando de futuro Hablemos un poco ya Hace un ratito del amor Enero, febrero del dos mil dieciocho Será una etapa en tu vida muy importante En respecto a la vida sentimental, emocional Porque ahí vas a tener buenas oportunidades De curar y sanar un poco las caídas del pasado ¡Wow! ¿Qué te pasa? Con la ayuda de una persona que te va a apoyar en hacer eso Ahora lo interesante Porque hay dos formas de leer el futuro de una persona Se puede decir a una persona Mira, eso y eso te va a pasar Pum, 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 pum O, como en el caso tuyo con la salud Se puede decir a una persona Mira, si no te cuidas Te va a pasar eso y eso y eso Pero lo puedes prevenir Por ejemplo, en una pareja, digamos Si uno trabaja con una pareja Y se ve que hay un gran peligro de un divorcio Puedo decir Mira, se van a divorciar O uno puede decir Mira, yo veo que se van a divorciar Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Quizás ni tú o tu esposo se quieren divorciar Pero ya se metieron tantas veces las patas Que no saben cómo sanar esos problemas Que hay en el día Y ahí se puede ver en el aura, por ejemplo ¿Qué puedes hacer tú? ¿Y qué puede hacer él? Para prevenir Para prevenir No, lo que no llegue a eso Pero el tema del aura ¿Puede afectar los problemas que uno tiene el día a día? Sí Sí, porque el aura como una radiación de nuestro ser Tiene la forma de atraer muchas cosas en nuestra vida Por ejemplo, la telepatía funciona a través de tu aura Digamos, tú quieres algo que todos conocemos de la vida cotidiana Pensamos en una persona Y dos o tres minutos después esta misma persona nos llama ¿Sí? ¿Te ha pasado? Bueno, eso no es casualidad Si no, eso es una forma de telepatía Que la otra persona que te llama a ti Piensa en ti Y tú recibes a través de tu aura De tus pensamientos Mil veces te pasa Pero mira, justo te estaba por llamar ¿No es? Y vos decís coincidencia Eso Y no es coincidencia Si no es una forma de telepatía Dime, ¿hay alguna forma de hacer que nuestra aura sea mejor? ¿Hay algún ejercicio? Trabajarla, ¿no? La gente que dice que tiene mala suerte Es un tema de que seguramente el aura está ¿Cómo podemos hacer para aquí? Hay personas abatidas, ¿no? Que se acercan y vos Ay, te trae una cosa oscura Sí, sí, sí Hay meditaciones y oraciones son buenas para limpiar el aura Por ejemplo, entre las fotos que vimos hace un ratito Había dos auras, ¿no ve? Y eso ahí lo vimos otra vez Eso es la misma persona Y lo interesante de estas fotos es Que a la izquierda es una señora, una amiga mía en Panamá Y a la izquierda se ve su aura Antes de hacer meditaciones de limpiezas Y a la derecha ¿Oscuro? A la derecha Oscuro La diferencia Y la segunda vez que se fue a sacar su aura Se ve, mira qué bello ¿No ve la diferencia? O sea que sí hay forma de trabajar Como uno trabaja su físico, su cuerpo Se crema, se peina, se baña De esa misma forma Hay formas de cuidar el aura Exactamente Mantenerla limpia, mejorarla Hay meditaciones, por ejemplo, para limpiar el aura Hay meditaciones para limpiar los chakras Hay, por ejemplo, ir al campo, a la naturaleza Es una muy buena forma para energetizar su aura Y entrevierte con los ancestros también Me contaba antes del programa Que cuando tú estás muy cansado, estresado Que una gran forma de limpiar el aura y todo Es pararse descalzo sobre la tierra Y sentir con los pies la tierra, ¿no? No solamente eso Sino la tierra como nosotros los seres humanos Tiene un aura Y el aura de la tierra siempre es muy fuerte y muy positivo Se habla de eso en términos de la tierra Científico, el campo mórfico de la tierra Ahora el campo mórfico Que los animales también decías Estamos de contra enganchados Tomi, nos has dejado a todos sin una palabra Y seguramente usted también Ahora nos vamos a separar